Tres de increíble éxito en Colombia Ganadora de 5 premios India Catalina La serie de televisión de drama médico enfermeras del canal RCN Ahora consiguió trascender las fronteras porque llega a Telemundo Internacional A 22 países hay exactamente y conseguir y seguir conquistando la televisión latinoamericana y revelarnos la realidad de los hospitales públicos a través de la labor de estas enfermeras una profesión que no es valorada como debería Tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa Así que aquí te comparto varias curiosidades muy interesantes detrás de la magia de la televisión como fue grabada, sus sets, efectos, la producción lo que implicó grabar en medio de la pandemia la responsabilidad al mostrar lo que está pasando con el COVID-19 hasta lo que representó llegar a diferentes partes del mundo y dentro de lo que más me encanta es que nos muestran denuncias ante la cruda realidad de la corrupción y lo que pasa con los recursos del gobierno que de cierta manera es para abrirnos los ojos a lo que está pasando en los hospitales Así que no te me vayas porque este video está increíble y te va a encantar Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos Casi 128 episodios de una hora en esta primera temporada Hay cada uno con un caso médico específico, imperdible y atrapante Las enfermeras primero que todo tiene que ver con las enfermeras o sea esto es lo importante aquí queremos resaltar la labor de la enfermería queremos resaltar esta profesión que es una profesión de vocación las mujeres las escogen porque quieren cuidarnos las enfermeras son las personas que están a nuestro lado las que nos cuidan, las que nos llevan al baño las que cambian todos los líquidos, o sea las que están pendientes del paciente y esto es una profesión bellísima Esto es una historia universal, es una de las cosas maravillosas que tiene enfermeras son problemáticas reales que pasan en todos los países de Latinoamérica y del mundo porque estamos exhibiendo y estamos mostrando lo que está pasando y pues de alguna manera va a generar algo en la sociedad Hemos visto por años series exitosas que giran en torno al sistema médico como Grey's Anatomy, The Good Doctor, House, The Resident, Urgencias, Estación 19 entre muchas más pero que hace diferente esta serie ante las demás producciones como personajes de la telenovela tradicional latinoamericana Enfermeras no tiene todo, tiene todos los lenguajes y se está manejando ese tipo de formar una historia desde la cultura, desde lo que vivimos, desde lo amenos que somos nosotros como latinoamericanos entonces creo que ese es como el plus que tenemos con diferentes series que se han visto a nivel internacional es que nosotros podemos mostrar ese sabor que tenemos los latinos esa forma de amar, esa pasión que llevamos en nuestro trabajo y eso es lo que estamos haciendo con cada cena Maritza Ariza Hola Hola Maritza Un gusto poder estar aquí, en serio que es un orgullo aquí en Colombia esta producción arrasó en los premios India Catalina y por todo lo que se ha mencionado pregunta va enlazado a esta profesión como tal que es tan menospreciada aquí en Colombia y como se hablaba en Latinoamérica por la labor cuanto a este rol ustedes que pensaban antes de tomar estos personajes y con que se encontraron a la hora de interpretarlos por la magnitud que representan hay algo muy bonito en la vocación de servicio que tienen las enfermeras la enfermera no es un médico frustrado la enfermera estudia, se prepara es la que tiene el contacto con el paciente y les debemos tanto así que la próxima vez que nos vayan a pinchar que usted le tenga miedo a las agujas o las pobres no les encuentran las venas tengan un poquito de consideración háblenles bonito no sabemos cuántas horas llevan trabajando si han visto a su familia si tienen un familiar enfermo si no les han pagado el sueldo creo que hay que generar una empatía con la gente que dedica su vida a servir porque una vida sin servicio no sirve para mí ese es el lema de la enfermería enorme felicidades, gracias muchas gracias Maritza ¿en qué está inspirada esta producción? ¿cómo se prepararon los actores? ¿el canal los estuvo apoyando con su preparación? ya se mueven las manos quédate quieto médico de turno lo que se vive en un hospital de toda la carga emocional que trabajan los doctores todo el personal médico de verdad que para mí fue una honra poder hacer este personaje porque entendí a fondo qué significa ser médico entendí que es trabajar 12 horas salvando vidas cuando tu vida también está en peligro entendí que es no poder estar con tus seres queridos con tus familiares porque estás en un turno y eso es muy bonito sentir ese cariño de la gente cuando nos ve sentir ese respaldo médico en Colombia que hemos tenido una acogida muy bonita es para mí un orgullo poder representarnos nosotros estamos teniendo las jornadas reales de los enfermeros de los doctores y obviamente pues eso repercute en el cuerpo y cansa y es difícil pero obviamente nos puede más la pasión y el amor por entregar una historia tan increíble en donde nos hemos ido enamorando capítulo a capítulo con los personajes y con todos los invitados y con el maravilloso trabajo que están haciendo todos los directores y los libretistas y un equipo atrás que es increíble que realmente vale la pena ver esta historia cuando me di cuenta que era la afortunada de representar a Solangi estuve en un hospital estuve por dos semanas yendo a urgencias al hospital además que mi personaje es un auxiliar de enfermería entonces yo no tenía muy clara la diferencia entre lo que hacían los auxiliares de enfermería y los enfermeros tenía yo que tener esa diferencia y no la tenía en ese momento es una dura venir acá a pasar yo estuve de 7 de la noche a 7 de la mañana y ya después acá en el canal nos hicieron una una preparación donde estuvimos más o menos fueron creo que dos semanas las escenas candentes son las más difíciles de hacer pones tu humanidad completamente al público porque tanto yo como Viña estábamos desnudos en nuestras escenas hay que cuidarse físicamente porque si son unos personajes que van a mostrar su cuerpo tienen que verse atractivos el trabajo corporal el trabajo de respeto con la actriz cuidarla de que se vea bien de que todo salga a las mil maravillas y que los valores de producción sean impecables es un trabajo de mucha entrega y de 100% de parte de nosotros la presión en el tema del COVID fue muchísima tratamos de buscar fuentes ajenas a la producción para que nos pudiera llenar de conocimiento con este tema del COVID veníamos también a la producción enviándonos videos enviándonos asesorías médicas tratar de llevarle a ustedes lo que se vive en carne propia en una UCI en un hospital lo que viven los médicos lo que viven los auxiliares de enfermería los enfermeros en este tema de COVID entonces fue una responsabilidad demasiado grande pero sé que cualquier médico en cualquier país que nos van a ver se van a identificar con el estrés laboral con la presión que tenemos con toda la carga emocional que vive cualquier persona que trabaja en un hospital con este tema de COVID nosotros como actores trabajamos mucho con la cara y estábamos así o sea no se nos veían sino los ojitos y fue muy complejo creo que fue retador obviamente también en ese campo no solamente para mostrar lo que estaba pasando con los médicos sino para nosotros como actores también hacerlo porque estábamos alambrados con micrófono o sea era otra forma de trabajar y de actuar trabajar todo el día con esos trajes era terrible o sea terminábamos muertos creo que también fue muy particular esa experiencia yo creo que poder haber rodado enfermeras durante la pandemia con casos pandémicos fue un honor porque uno puede contar la historia antes ¿sabes? después de que sucede nosotros estábamos contando la historia en su momento estábamos siendo contemporáneos con nuestra realidad como hablábamos un poquito como esa pedagogía sin querer serlo como enseñar realmente lo que estaba pasando en la primera línea todos los pacientes y las instituciones hospitalarias para nosotros fue muy difícil primero porque en esos turnos que nos tocaron de 12 horas salíamos marcados con los dobles tapabocas con el cansancio pero fue un honor ¿sabes? o sea poder retratar la historia en el momento en el que está sucediendo es un regalo maravilloso hemos contado con gente muy muy chévere tenemos dos directores maravillosos tenemos gente que está haciendo los efectos y realmente están saliendo muy bien ahora los sets son construidos entonces obviamente hacen que la producción sea mucho más fácil y rápida precisamente por eso después del COVID hemos podido seguir trabajando porque es un ambiente mucho más controlado un producto muy completo es todo un mosaico con temas y problemáticas actuales como la parte médica el amor la pasión el romance diversión hasta la diversidad sexual pero ¿cómo el público tomó este tema de la inclusión? pues el manejo en la diversidad sexual tiene que digamos que lo hemos manejado la palabra que siempre tratamos de tener en cuenta en cada escena es respeto es el respeto y aquí siempre lo abordamos de esa manera porque entendemos que cada ser humano su sexualidad es sagrada entonces creemos que esa es la base de inicio para poder tener un personaje mucho más responsable y para que pueda conectar con este nicho caminando en la calle pues la gente le agradece a uno no ha habido digamos algo una crítica directa o algo una agresión física o algo no ha habido no ha habido y eso me parece que es algo muy interesante decirlo una profesión que no tiene pagos justos versus la responsabilidad y desgaste físico con el que constantemente tienen que enfrentarse y la corrupción que está en medio de todo esto y la serie claramente hace una denuncia muy directa para que abramos los ojos en lo que pasa en los hospitales nadie es un secreto que que la salud pública en toda Latinoamérica incluyendo México y incluyendo el Caribe son situaciones muy complejas los gobiernos no destinan los suficientes recursos para que sean asequibles a todo el pueblo que es a donde va dirigida la salud pública obviamente que se toca obviamente que se toca hay falta de recursos falta de personal nunca hay medicos suficientes nunca hay las camas suficientes para poder atender a la gente el personal a veces no está bien calificado por el afán de tenerlos trabajando no están suficientemente bien calificados para atender los casos también tenemos un caso de corrupción con los medicamentos que creo que también la hemos vivido en todos los países de Latinoamérica en los medicamentos vencidos en la venta como dicen en México en la mordida para poder obtener ciertos medicamentos hay una clase de corrupción ahí bien grande y también tocamos cuando los hospitales a base de dependiendo del paciente que entre y el poder adquisitivo del paciente como un hospital puede tapar las acciones o malas acciones de un paciente por ejemplo en un accidente si el conductor estaba ebrio o drogado como un hospital o como un doctor puede hacer caso omiso a eso para exonerarlo de la culpa entonces creo que por ahí sin poder ahondar mucho creo que si vamos dejando mostrando de a poquito son muy mal pagos el personal médico incluyendo médicos especialistas incluyendo enfermeros jefes de enfermeros no tienen el salario justo para poder asumir la responsabilidad que tienen que asumir ante los pacientes tienen que doblarse turnos lo que los hace menos eficientes a la hora de tomar decisiones con un caso de salud la denuncia siempre será de parte no solo mía sino de la de la humanidad entera tienen que quitarle el 70% de salario a todos nuestros senadores y dárselos a la gente que realmente necesita las anécdotas claramente no faltaron unas para reír pero muchas en las que el dolor los venció en medio de las grabaciones bueno tenemos una que fue nuestro primer o segundo código azul atendiendo un caso de violencia intrafamiliar se me paran los pelos y se nos muere la mamá a causa de los los golpes y las contusiones que le propinó el esposo mientras los hijos están llorando por la ventana de la sala no pudimos revivirla se nos muere la mamá y para todos los que estábamos en la escena fue desastroso nos tocó salirnos lo vivimos fue muy doloroso para nosotros como todo todo lo que generó esa escena en nosotros nos yo creo que en ese momento entendimos muchas cosas de enfermera la labor de las enfermeras los casos que íbamos a tocar lo comprometidos que estábamos con cada uno de nuestros personajes y lo poderoso que podría que podría ser el mensaje con cada personaje con cada caso que entrara al Santa Rosa hasta aquí estas curiosidades de esta serie que ha atrapado a la viviencia y que sigue dando de qué hablar y que de seguro muy pronto también lo podremos apreciar en alguna plataforma de streaming como llegó a pasar con estas producciones colombianas que también fueron un éxito como la ley del corazón con este buffet de abogados y casos reales al igual que la reina del flow que ya llegó a su segunda temporada y también ha sido un hit a nivel mundial y si aún no te has suscrito en este canal te invito a hacerlo a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba videos darle like comentar compartirlo que es la mejor manera en serio de apoyar mi trabajo para poderlo seguir haciendo así que nos vemos en un próximo video los quiero y les envío un abrazo en off gracias cuídense éxito super éxito chao un abrazo Gracias.